El Auditorio de Calamocha acogió el pasado fin de semana la primera edición de Encontrarte, un encuentro entre actores y actrices en edad escolar apasionados por las artes escénicas. El objetivo de la actividad era fomentar tanto la expresividad entre los 70 jóvenes participantes, como la comprensión y el respeto entre opiniones. El evento estuvo organizado entre el Ayuntamiento de Calamocha y la directora de los talleres de teatro. El proceso este año ha sido un poco locura porque como un encuentro así de estas características yo creo que necesita meses para organizarlo. Llevamos con él en la cabeza años, pero claro, como no sabíamos en diciembre, no sabíamos qué condiciones nos iban a permitir la pandemia, el COVID, así que esperamos todo lo máximo y nos hemos puesto a trabajar hace muy poquitos meses. El fin de semana comenzó con la recepción a todos los participantes y el trabajo en común de distintas disciplinas teatrales. El día siguiente estuvo repleto de obras. El grupo calamochino representó dos piezas sobre la guerra. La primera de ellas... Es un drama sobre la guerra, se llama Mirad, un chico de Bosnia. La guerra que hubo en 1992, creo. Y la segunda, una obra cómica relacionada con el mismo tema llamada Nos vamos a la guerra. El grupo de la capital de provincia... Ha sido el perro del hortelano de Lope de Vega, que ha sido adaptada y hemos añadido trozos de canciones para que se entendiera mejor. Mientras que el Instituto Enric Valor de Valencia... Hemos representado a Mamma Mía. Y la escuela ostense hizo lo propio con El Relevo, un divertimento poético. Los componentes de las distintas agrupaciones se mostraron ilusionados con la iniciativa. Estamos muy emocionados de enseñar nuestro trabajo de más de seis meses, incluso más de nueve meses, aquí delante de un público al que no conocemos. Ha sido una experiencia diferente y nueva para innovar y hemos hecho amigos y es genial. A mí me está encantando porque estamos conociendo a mucha gente que compartimos cosas en común, que hacen teatro. Están encantados con que hayamos esta iniciativa porque se necesitaba un lugar donde te encuentro entre los jóvenes. Y remarcaron la importancia del teatro como ayuda para el crecimiento personal. Yo creo que te ayuda mucho a expresarte de otra manera porque cuando estás ahí en el escenario pues tampoco estás pensando en lo que van a pensar los demás. Estás actuando, te centras en ti mismo y es muy importante. A mitad de la vergüenza, ¿no? Exacto, y a confiar más en nosotros mismos. Y pierdes también el miedo a hablar en el público y eso. La directora del grupo Anfitrión se mostraba muy satisfecha por poder contribuir en el desarrollo de los participantes. Veo la energía que tienen tan bonita. Son adolescentes, la tienen potente, pero a mí me la dan siempre tan bonita. Y entonces estos chicos están tan ilusionados que era como, ostras, qué guay. Si se agarran a esto, qué bien poder hacernos un regalo así. Y confía en llevar a cabo una segunda edición de este encuentro. Gracias. Gracias.